Mi nombre es Fernando Ramírez, gerente de ventas de la empresa Ratan de Guadalajara. Ratan de Guadalajara es una empresa muy reconocida, ya establecida, tiene su cartera de clientes muy bien definida, pero sentíamos en años pasados que no teníamos una página que estuviera a la par en esa calidad. Después de Quintagono nos renovó la página, es más la cantidad de gente que entra a ella, que nos solicita cotizaciones. Afortunadamente para nosotros nos es grato ver que en los buscadores de internet, cuando uno te queda la palabra Ratan, somos los primeros en aparecer. Así como sentimos nosotros que somos el líder en este tipo de muebles, necesitábamos hacerlo también en internet y ya lo tenemos. Te puedo contar que de hace alrededor de cuatro años a la fecha nuestras ventas se han incrementado y a la misma vez la cartera de clientes ha crecido satisfactoriamente. Mi nombre es Fernando Ramírez, gerente de ventas de la empresa Ratan de Guadalajara. Somos escudería Intagono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!